Mi Jesús, quiero estar cerca de Ti, para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir y todo es por Ti. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a Ti, para poderte decir que sin Ti no sé vivir, que mi vida acabará, si Tú no estás, lo mejor que me ha ocurrido, has sido Tú, y todo lo que hiciste, eres la cruz, no me cansaré de amarte y decirte otra vez, te necesito.